Fuimos a un torneo hace unos meses en Valse, Córdoba, y se ve que ahí nos vieron y, bueno, nos ficharon para ir a esto, para que se nos dé esta gran oportunidad. Bueno, ¿habían tenido ya alguna experiencia similar de estas características? No, 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 es más, creo que es la primera vez que Santas Vecinos van a este encuentro. Bueno, ¿y cómo les llegó la noticia? ¿Quién se la comunicó? ¿Cómo la tomaron? A mí me llegó el martes, cuando fue la reunión que hicieron con los padres, me dijo mi mamá a la noche, cuando estábamos comiendo, y la verdad que fue muy sorpresivo, muy shockeante. Bueno, contame un poco, ¿hace cuánto que haces este deporte? ¿Hace cuánto que jugás al handball y cuál es tu posición en la cancha? Yo practico desde el 2015, hace dos años, empecé a finales del 2015, y bueno, juego en el extremo derecho o en el pivot. Sería adquirir la experiencia de pasarla bien y más que todo poder triunfar y jugar en la selección en algún determinado momento. ¿Y cómo te llega esta convocatoria? Bueno, el día que viajamos, cuando volvimos, mi hermano, sería el de todos nosotros, habló conmigo, me dijo que habían hablado del Prohan con él, que más adelante le iban a mandar un mail y que se iban a comunicar. Y bueno, el martes hubo la reunión y me dijeron que iba a viajar, a empezar a entrenar con ellos. ¿Y hace cuánto que jugás al handball? ¿Cuál es tu posición en la cancha? Juego hace siete años, juego de los ocho. Soy central, lateral y algunas veces juego de punta.